hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a hacer el revisado de esta cámara de seguridad es el tapo c3 10 de la marca te pelín le voy a mostrar todas las ventajas y desventajas que vamos a poder encontrar dentro de esta cámara de seguridad así que sin más vamos a iniciar con el tutorial bien ya tengo por aquí la cámara de seguridad chicos y quería comentarles que esta cámara en mi caso viene con una garantía de 5 años además ofrece una cámara de 3 megapíxeles en alta definición aquí como pueden observar tiene detención de movimiento mediante notificaciones esto es muy importante porque cada vez que ve algún movimiento extraño te avisa tu celular y también lo vas a poder conectar ya sea wifi o vía cable eternel a través de la parte posterior de la cámara de seguridad ahora mismo le voy a mostrar y también ofrece lo que es el certificado ip66 como lo pueden ver por aquí en la parte inferior del mismo modo vamos a poder conectarlo a los asistentes de google o a través también de alexa ok bueno vamos a desempaquetar no por aquí también viene alguna información adicional que lo pueden apreciar ahí y también quería comentarles que ofrece la colocación de alguna memoria micro sd hasta 128 gigas para que se almacenen por ahí los vídeos que hemos podido grabar ok así que vamos a desarmarlo rápidamente aquí si quieren ver información por ejemplo información más adicional acerca del voltaje la entrada y la salida algunas informaciones extras más técnicas lo van a poder visualizar a través de ese apartado vamos a desarmarlo de esta manera ahí está ok dentro de la caja lo que van a poder apreciar es básicamente el manual de usuario ahí como lo pueden apreciar también viene una parte en español eso se agradece bastante otro manual de usuario que pueden ver por aquí acerca de la cámara ahora también viene este sticker que es muy importante porque de esta manera vamos a poder pegar a la pared directamente y poder saber en qué lugar vamos a tener que perforar para poder justamente colocar la cámara esto es muy 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 importante ok también ofrece por aquí alguna información adicional también vamos a poder apreciar por acá lo que es el cable para poder conectarlo a la corriente como lo pueden apreciar de esta manera y por aquí tenemos lo que es algunos tarugos con algunos tornillos para poder conectarlo a la pared vale por aquí por otro lado vamos a poder encontrar con algunas algunos accesorios que seguramente no van a ser de mucha utilidad y desde aquí ya básicamente lo único que nos faltaría sacar es sacar la cámara de seguridad vale chicos entonces como pueden apreciar la cámara viene de esta manera en este en este empaque y como pueden apreciar viene en esta presentación algunos sensores de alarma otro sensor de sonido que lo vamos a poder apreciar más adelante y también vamos a poder apreciar que dentro de la cámara enrollada vamos a poder observar lo que es estos dos estados entradas uno es de la corriente y la otra entrada es para conectar un conector rj45 para poder darle internet directamente a la cámara lo vas a poder realizar de dos formas uno mediante el cable rj45 o lo otro mediante una conexión wifi a través de las antenas que puedes ver por aquí bien chicos así que una vez visto todo lo que incluye esta cámara de seguridad ahora sí vamos a configurarlo el primer paso lo que tienen que hacer es básicamente posicionar la cámara sobre una pared en este caso lo voy a hacer acá en mi escritorio para que puedan ver cómo es el funcionamiento una maquillero tengan pegó en su pared recuerden utilizar por aquí está esta muestra para que de esta manera puedan pegarlo a la pared o en el lugar donde desean colocar la cámara de seguridad entonces una vez que ya lo hayan conectado básicamente van a tener que ubicar también un punto de energía y vamos a conectarlo de esta manera a la corriente y también lo pueden conectar vía cable de red a través del conector rj45 ahí está vale entonces como pueden apreciar por aquí la cámara ya se estaría encendiendo de esta manera de color rojo como pueden ver aquí en la parte inferior es necesario utilizar lo que es nuestro celular porque vamos a tener que descargar una aplicación y a través de esa aplicación vamos a tener que monitorizar lo que es la cámara de seguridad vale chicos ya estamos por aquí dentro del celular vamos a descargar la aplicación de tapo ok vamos a descargar la aplicación tapo ahí está y damos clic aquí en instalar esperamos a que nos cargue bien una vez que ya lo hemos instalado ahora sí vamos a abrir por aquí la aplicación para poder empezar a configurar que presionamos en permitir aceptamos por aquí los términos y condiciones le damos clic en continuar y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente chicos registrarnos dentro de la aplicación para ello vamos a presionar aquí donde dice regístrate justo en este botón vale entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es colocar lo que es nuestro correo electrónico vale una vez colocado nuestro correo electrónico vamos a colocar por aquí una contraseña y una vez ya he colocado la contraseña correctamente ahora sí vamos a marcar por aquí estos dos casilleros para poder aceptar lo que son los términos y condiciones y damos clic donde dice regístrate vale esperamos unos segundos ahora tenemos que ingresar a nuestro correo electrónico para poder verificar y activar la cuenta vamos a ingresar a nuestro correo bien chicos ya estoy por aquí en mi correo voy a ingresar por aquí el primer mensaje y vamos a activar presionando por aquí donde dice clic para finalizar registro justo ahí bien de esta manera como pueden observar ya la activación se ha completado correctamente ahora simplemente vamos a ingresar dentro de la aplicación vamos a dar pito dice activarlo y entra me parece ok ahora sí vamos a colocar por aquí la contraseña y damos clic en iniciar sesión de esta manera vale chicos una vez que ya hemos iniciado sesión vamos a aplicar donde dice toca para llegar a tus dispositivos y luego lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar nuestra cámara de seguridad que vamos a conectar en este caso es una cámara de seguridad y es la tapo c3 10 que entonces simplemente seleccionamos lo voy a conectar vía cable tú lo puedes conectar vía si deseas vía conexión wifi yo en este caso lo voy a conectar vía cable seleccionamos el siguiente luego básicamente nos dice por aquí que compruebemos lo que es el lead encienda su dispositivo tapot y conéctelo al router a través de un cable ethernet el led debe volverse ámbar sólido sugerencia asegúrase de que el cable internet esté bien conectado y que su teléfono o tableta esté conectado a la misma red que el dispositivo entonces básicamente recuerda que tu celular y la cámara de seguridad tienen que estar conectados a la misma red vale entonces vamos a vamos a verificar que acá esté el color ámbar como pueden apreciar ya está listo el color ámbar sólido que es de este color como pueden ver vale una vez que ya lo hemos verificado vamos a dar clic donde dice en ámbar sólido vale luego lo que tenemos que hacer es básicamente habilitar lo que es la ubicación vamos a aplicar aquí habilitar mientras la app está en uso vale y luego lo que tenemos que hacer es nuevamente dar clic en ámbar sólido vamos a esperar a que se conecten ambos dispositivos vale vamos a esperar por aquí unos segundos este es un proceso básicamente de configuración mediante la aplicación y la cámara de seguridad vale en este caso está buscando como pueden ver vale ya encontró por aquí la la cámara de seguridad nuestro dispositivo y luego lo que tenemos que hacer es básicamente colocarle un nombre vale yo en este caso lo voy a colocar porque va a ir en la puerta de la parte posterior de mi casa entonces voy a colocarle puerta trasera una vez hecho eso damos clic aquí en siguiente luego vamos a tener que ubicar básicamente la localización donde vamos a colocar la cámara y en este caso lo voy a colocar en mi casa ok seleccionamos el siguiente y luego de haber hecho eso como pueden observar ya nuestra cámara se ha completado correctamente bien entonces básicamente aquí nos piden que si queremos conectarnos de forma inalámbrica o ya realizarlo por ahora vale vamos a seleccionar por aquí esta segunda opción a configurar su dispositivo tapo y está listo para poder utilizarlo vamos a presionar donde dice suena bien y luego básicamente por aquí nos ofrece un servicio en la nube de tapo care como pueden ver aquí en la parte superior que es un servicio completo con almacenamiento ilimitado en las nubes y funciones exclusivas aquí ofrece un plan en el cual si deseas puedes acceder a este plan lo que grave es tu cámara se va a almacenar en la nube y ahí vas a poder acceder a todas las grabaciones que ha podido realizar tu cámara de seguridad en este caso yo no voy a acceder a este plan porque le voy a conectar una tarjeta microsd para que se grabe dentro de esa memoria esa tarjeta microsd lo vamos a poder agregar dentro de la cámara de seguridad vale ahorita mismo le voy a mostrar bien chicos ah y también quería comentarles que ya cuando está grabando está de color verde vale entonces básicamente si desean pueden acceder a esta membresía lo voy a dar en omitir déjame pensar porque más adelante puede ser que adquiera esta membresía vale listo en este caso como bien les comentaba le voy a insertar una memoria microsd se recomienda usar una memoria microsd de clase 10 o superior con almacenamiento de 8 a 128 gb después de insertar una tarjeta microsd confirme la vista de la cámara y las funciones relacionadas con las zonas de actividad y aquí nos recomiendan que inicialicemos la tarjeta microsd en aplicación tapo no la formate en su computadora ni use el software de terceros vale entonces vamos a configurar con la memoria microsd vale chicos entonces para poder colocar la memoria microsd lo que tenemos que hacer es básicamente sacar por aquí lo que son los tornillos que están en la parte posterior de la cámara de seguridad que entonces vamos a desarmar por aquí lo que es ese apartado para de esta manera poder conectarlo hacia la parte superior entonces por aquí está la memoria microsd voy a retirarlo ahí está listo y lo vamos a conectar por aquí dentro de la cámara me parece que es de esta manera a ver vamos a conectarlo por ahí ahí está listo entonces como pueden apreciar ya hemos conectado por aquí la memoria microsd ahora sí vamos a taparlo y lo atornillamos también quería comentarles que dentro de este apartado está el botón de reset así que si quieren resetear lo que es la cámara de seguridad desde aquí lo pueden hacer ok bien una vez que ya hemos colocado lo que es la memoria microsd básicamente vamos a ingresar por aquí dentro de la aplicación y vamos a dar clic donde dice lo tengo una vez hecho eso bueno nos dice por aquí que hay una nueva actualización de firmware vamos a darle clic aquí no tengo y por otro lado aquí nos ofrece lo que es la parte de los asistentes vamos a poder conectarlo directamente con el asistente de alexa o también lo vas a poder conectar con el asistente de google en este caso por ahora no voy a conectar con ninguno de estos dos asistentes así que voy a dar clic donde dice quizás más tarde entonces como pueden apreciar ya nos muestra por aquí lo que es la cámara en este caso me pide que realice alguna actualización de firmware entonces voy a darle clic aquí donde dice actualizar firmware y de esta manera ya se estaría actualizando hacia su última versión vamos a esperar por aquí unos segundos a que se termine la actualización recuerda que la cámara tiene que estar encendida para que realice la actualización del firmware bien chicos ahora les voy a mostrar todas las funcionalidades que vamos a poder encontrar dentro de la aplicación de tapo y para ello básicamente lo primero que vas a poder apreciar es aquí en la parte superior una vista previa de lo que está grabando nuestra cámara dentro de este apartado justamente vamos a poder apreciar si te das cuenta aquí en la parte superior lo que es la fecha del día de hoy más la hora también vamos a poder apreciar lo que es la marca de agua de tapo del modelo que estamos utilizando y bueno básicamente por aquí vamos a poder encontrarnos con algunas funciones entre ellas por ejemplo esta primera opción la cual te va a permitir agregar más cámaras de seguridad para que lo puedas apreciar de esta manera recordemos que esta aplicación te va a permitir agregar hasta 32 cámaras aquí como lo puedes ver cómo lo puedo agregar bueno muy simple simplemente desplazas esto de derecha a izquierda y simplemente presionar días aquí en el botón de más para de esa manera agregar una nueva cámara de seguridad vale chicos y en este caso bueno nos encontramos con esta primera cámara que hemos podido agregar también por ejemplo si quieres tomar alguna fotografía de algún intruso que está pasando por nuestra por nuestra cámara vamos a poder tomar directamente desde aquí y esa fotografía se va a guardar dentro de la memoria que hemos podido agregar del mismo modo también vamos a poder presionar este botón para poder empezar a grabar todo lo que estaría mostrándonos nuestra cámara de seguridad para poder pausar simplemente presionamos ese botón y ya se estaría grabando por aquí dentro de nuestra memoria luego vamos a poder apreciar este altavoz donde justamente vamos a poder levantar el volumen del micrófono de la cámara ojo desde aquí lo vamos a poder manipular y también vamos a poder apreciar esta última opción donde justamente vamos a poder tener una vista más general de nuestra cámara de seguridad ahora otra de las opciones muy interesantes que ofrece esta cámara de seguridad es la detención de movimientos y nos va a enviar una notificación a nuestro celular para ello voy a tomar como ejemplo a este personaje voy a colocarlo ahora mismo en la cámara miren voy a colocarlo por acá en la cámara y van a poder observar que me va a llegar una notificación a mi celular miren vale chicos entonces como pudieran apreciar son dos notificaciones de ese sonido que han podido escuchar el sonido es bastante fuerte aquí le he tenido que bajar un poco lo que es lo que es el altavoz porque el sonido si es un poco fuerte de la alarma que está lanzando nuestra cámara de seguridad bien ahora otras opciones también muy interesantes y que yo muy a menudo utilizo es esta opción que dice hablar esto es para poder comunicarnos a través de la persona que está en la puerta por ejemplo de nuestra casa simplemente presionamos este botón y desde aquí vamos a poder hablar para que de esta manera la persona que está en nuestra puerta de nuestra casa nos escuche esta cámara tiene un altavoz y desde aquí vamos a poder hablar para que de esa manera se envíe a través del altavoz vale otra de las opciones también muy interesantes es que vamos a poder realizar una llamada de voz esto es muy parecido al hablar sólo que éste ya te permite por ejemplo hablar con mucho mayor con mucho mayor tiempo y también vamos a poder de aquí apagar lo que es el micrófono activar lo que es el altavoz y también colgar presionando el botón rojo del mismo modo también vamos a poder ajustar el micrófono de la cámara vamos a poder ajustarlo a través de estos parámetros y también vamos a poder ajustar lo que es el altavoz estas dos funciones la verdad que son muy parecidas llamada de voz y el botón de hablar son muy parecidos y otra de las opciones también muy interesantes es el modo privado si es que no quieres que tu cámara grave alguna escena por privacidad puedes presionar este botón y la cámara va a dejar de grabar vale entonces simplemente vamos a salir por aquí del modo privado y otras opciones también muy interesantes en la opción de poder encender lo que es la alarma de seguridad vale vamos a presionar por aquí este botón y cada vez que por ejemplo hay algún movimiento no se va a hacer de esta manera encender encender lo que es la alarma que hemos podido habilitar ahora otra de las opciones también muy interesantes es que la aplicación de tapo ofrece un plan y es que si ingresamos aquí ata porque básicamente nos va a mostrar por aquí esta otra ventana donde justamente si no quieres colocar una micro sd a tu cámara de seguridad para que lo grave puedes acceder a este almacenamiento de la nube durante un periodo para que de esta manera puedas almacenar todo lo que está grabando tu cámara de seguridad y lo puedes ver en cualquier parte del mundo hay dos planes hay un plan premium y hay un plan básico esto va a depender de un plan mensual o también vas a poder seleccionar si deseas de un plan anual ya aquí vas a poder seleccionar si quieres un dispositivo dos tres cuatro dispositivos o hasta más de diez vale si tienes alguna duda o alguna pregunta puedes leer por aquí las preguntas que han hecho otras personas y ahí vas a poder encontrar la respuesta correcta vale chicos esto es opcional si deseas puedes adquirir estos planes si es que por a o b no tienes esa micro sd para poder colocarlo dentro de la cámara de seguridad este es otro plan que puedes utilizar de almacenamiento en la nube ilimitado ahora otra de las opciones también muy interesantes es la opción de reproducción y memoria aquí es justamente donde vas a poder visualizar toda la grabación que ha podido realizar nuestra cámara de seguridad la detención de movimiento lo vamos a poder visualizar desde aquí si ve una persona también lo va a realizar la grabación y lo va a almacenar dentro de nuestra memoria que hemos podido agregar en la cámara de seguridad vale bien ahora la aplicación de tapo también ofrece algunas configuraciones adicionales que vamos a poder modificar para ello lo que tenemos que hacer es ubicarnos por aquí dentro de configuración aquí por ejemplo vamos a poder modificar lo que es el nombre de la puerta vamos a poder visualizar lo que es el modelo que estamos utilizando ahora mismo que es la c310 la ubicación vamos a poder agregarlo la zona horaria también vamos a poder modificar desde aquí también vamos a poder acceder a la prueba gratuita si deseas de está porque él por 30 días además vamos a poder observar algunos controles de dispositivos en el cual no va a permitir por ejemplo invertir lo que es la imagen presionando por aquí este botón vale si seleccionamos ese botón lo que va a suceder es que la cámara se va a voltear vale entonces simplemente vamos a deshabilitar por aquí esta opción l de estado que es básicamente lo que se está mostrando en la parte frontal de nuestra cámara de seguridad para poder habilitarlo alguna detención de alarmas y por ejemplo no queremos que se escuche el sonido ese sonido fuerte que ofrece nuestra cámara de seguridad desde aquí no vamos a poder deshabilitar esa detención de movimiento vale y también vamos a poder desde aquí apagar o encender cualquier movimiento que ofrece por aquí la cámara de seguridad vale chicos ahora también desde aquí vamos a poder observar la información de la tarjeta micro sd que hemos podido agregar a nuestra cámara de seguridad si ingresa por aquí bueno vamos a poder observar que en este caso la grabación está habilitado en bucle quiere decir que las grabaciones una vez que se viene nuestra tarjeta micro sd se van a eliminar esas grabaciones por las nuevas grabaciones que está realizando nuestra cámara tal y como nos explica por aquí en la parte inferior lo dice por ahí que cuando está activado la grabación ese bucle las nuevas grabaciones sobre escriben grabaciones anteriores cuando el almacenamiento no es suficiente vale y también desde aquí vamos a poder formatear incluso nuestra micro sd a través de este botón que dice formato y bueno básicamente esa es toda la configuración que vamos a poder apreciar dentro de nuestra cámara de seguridad si deseas puedes programar alguna grabación presionando este botón y desde aquí vamos a poder editar lo que es la grabación que nosotros queremos que nuestra cámara grave por ejemplo vamos a presionar por aquí en editar en este caso está seleccionado para que se grabe en cualquier momento siempre y cuando haya alguna detención si quieres por ejemplo mi grave de 8 de la mañana a 8 de la noche sin parar lo que vas a hacer es simplemente seleccionar ubicar primero en la hora vale voy a decirle que grave desde las 8 de la mañana todos los lunes de 8 de la mañana voy a seleccionar y que me pare hasta las 8 de la noche hasta las 20 horas ahí como puedes ver ya estaría realizando una grabación continua de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche esto lo voy a poder agregar si deseo para el día martes para el día miércoles para el día jueves y para el día viernes los días sábado por ejemplo no quiero que me grabe nada y para ello lo que voy a hacer es simplemente seleccionar por aquí todo y volver a seleccionar todo de esta manera para que solamente los días sábados no grabe absolutamente nada en este caso como puedes ver lo de color naranja quiere decir que se va a grabar sólo cuando hay detención de movimiento una vez que configures tu horario o la programación que deseas que tu cámara grave simplemente presiona por aquí en el chip para que se guarde los cambios y de esta manera bueno ya se estaría realizando esa programación para que solamente se grabe de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche una grabación continua los días sábados no va a grabar absolutamente nada y los demás días solamente va a realizar la grabación cuando hay algún movimiento vale desde aquí también vamos a poder modificar lo que es la calidad de vídeo en este caso vamos a poder grabar incluso hasta 2k de 2304 x 1296 píxeles yo lo tengo pre configurado para que lo grabe en full hd que lo más recomendable que puedes utilizar pero si deseas por ejemplo ahorrar en el almacenamiento de datos puedes grabarlo también en 720p vale ahora para poder compartir nuestro dispositivo para que lo puedan visualizar otras personas la cámara de seguridad lo que vas a hacer es justamente ubicarte aquí donde dice compartir dispositivo y desde aquí básicamente presionando y este botón que dice compartir vamos a poder justamente enviar una invitación mediante correo electrónico a través de un enlace para que de esta manera la persona que ha podido recibir esta notificación pueda poder visualizar todo lo que está grabando nuestra cámara de seguridad es importante que esta persona tenga un correo electrónico para poder hacerle la invitación y esta persona también además tiene que estar registrada a través de la plataforma de tp link para que de esta manera pueda acceder a toda la información que vamos a poder compartir a través de nuestra cámara de seguridad y bueno chicos para poder finalizar también por aquí vamos a poder encontrar dos opciones como la cámara de reinicio esto es para poder reiniciar lo que es nuestra cámara y la otra opción para poder retirar lo que es la cámara de seguridad es importante presionar aquí donde dice retira la cámara y luego ya desconectar el dispositivo si es que en tu caso quieres mover lo que es tu cámara de seguridad vale y bueno chicos hasta aquí con este vídeo tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad ya sabes que si tienes alguna duda alguna pregunta lo puedes escribir aquí en los comentarios para poder apoyarte aquí con toda nuestra comunidad eso fue todo por hoy y nos vemos en otro vídeo aquí en descargando lo chau chau